Pasan ahora 51 minutos de las 10 de la mañana, el reporte ambiental, social y de gobernanza 2022 presentado por Fábricas Nacionales de Cerveza, da cuenta de su compromiso de la compañía en materia de desarrollo sostenible y su gestión en ejes como la innovación, el medio ambiente, la promoción del consumo responsable, del cuidado de sus colaboradores y también de la cadena de valor. Trabajamos con constancia para crear un futuro que ofrezca más oportunidades para brindar y entendemos que una sólida agenda basada en criterios sociales, ambientales y de gobernanza es vital para alcanzar ese objetivo. En esta línea analizamos y cuidamos el impacto que genera cada una de las etapas que integran nuestra cadena de valor, detalló Jimena Pérez, gerenta general de Fábricas Nacionales de Cerveza, de FNC. En base a indicadores claves de gestión, la compañía definió la matriz de materialidad con la participación y consulta a distintos stakeholders. Esta matriz identifica y prioriza los temas críticos de sostenibilidad al tiempo que define justamente el rubro de la agenda transversal de la gestión. Vamos a conocer un poco más sobre esta comunicación, sobre este comunicado, dialogando en esta mañana con Gabriela Civils, responsable de relaciones institucionales y reputación corporativa de FNC. Gabriela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Contanos acerca justamente de esto que mencionábamos recién en la introducción del reportaje, Gabriela, acerca de la consolidación de la posición de estrategia de fábricas nacionales de cerveza con ese triple impacto y su compromiso con la comunidad. Bien, bueno, fábricas nacionales de cerveza es como una compañía que tiene mucha trayectoria en la región y en el país, ¿no? Es una compañía que nació en 1866, entonces siempre ha tenido un rol activo en la sociedad uruguaya y buscado desarrollar su negocio con innovación, con calidad, con responsabilidad, ¿sí? Buscando generar una buena experiencia para clientes consumidores, además generar valor positivo en el país y en la comunidad. Desde ese lado que se trabajó siempre con este compromiso de promover un negocio sustentable, responsable con el medio ambiente y con la comunidad, y lo que tú mencionabas, que nuestros productos, entendiendo que estamos en la industria de vías alcohólicas, que sean consumidos de una manera responsable, compatible con un estilo de vida sano, equilibrado y demás. Esto se trabajaba como de forma aislada, si se quiere, en las distintas áreas, ¿sí? Como que había indicadores que se seguían en el área industrial, otros indicadores desde lo comercial, otros desde el área de recursos urbanos. Entonces, lo que vimos hace unos años ya es la importancia cuando se empezó, obviamente, a hablar y a crecer todo el tema de conocimiento, el término, el concepto, de sustentabilidad, de triple impacto, y eso es la necesidad de armar como una estrategia integral que fuera conocida dentro de toda la compañía, muy a la interna, que todas las personas en la compañía sepan hacia dónde se dirige el FNC, por qué trabaja así. Entonces, empezó a trabajar en esa estrategia y después vimos la importancia de cómo consolidar los avances, los sueños para el futuro y todo lo que aún queda por recorrer en un documento que, con la doble finalidad, por un lado, la mejora de la comunicación a la interna de FNC y también empezar a trabajar un poco en difusión en los stakeholders, ¿sí? La red de impacto, el alcance de FNC con sus proveedores de FNC. Es como una herramienta para comunicar con nuestra red de distribuidores, con los clientes, con los proveedores, como te decía, con los productores agropecuarios, porque nuestro negocio empieza en el campo, ¿no? Con los productores que deciden sembrar cebada. Entonces, lo vimos como una muy buena herramienta para eso, en temas específicos del reporte. Seguramente, Gabriel, la mejor forma de poner de relieve esta información es con datos. Sumo dos para que nos cuentes acerca de estas políticas. Por ejemplo, que el 98,7% de los subproductos de procesos productivos sean reciclados en el marco de un programa específico de gestión y valorización de los mismos. Y con respecto a los envases post-consumo, se logró que el 62% del volumen comercializado de cerveza sean envases retornables, que son realizados con material reciclable también. Sí, total. Mira, el tema de envases empiezo por ahí, que por ahí es lo que cada uno ve en su día a día, ¿no? Claro. Lo más cercano. Bueno, desde hace ya muchos años se trabaja con los proveedores de envases para que el envase en sí mismo sea reciclable y después en la inclusión de contenido de material reciclado, que son como dos términos diferentes. Una es que el envase pueda ser reciclable y valorizable, que todos nuestros envases son reciclables. Y después, según el tipo de material, hay algunos que por avances de desarrollo en la industria vienen como mejor, que tienen más contenido de material reciclado que otros. Pero lo que sí tenemos a favor en la industria cervecera y en el Uruguay específicamente en este sentido, es que tenemos una cultura muy arraigada de retornabilidad. El consumo de cervezas en Uruguay históricamente ha sido muy como de dicho retornable, ¿no? Este envase familiar, gregario, para compartir con amigos. Entonces, este envase que nosotros llevamos y devolvemos en el almaceno, en el supermercado, nos permite que nunca llegue a hacer un recibo. Nosotros hace ya varios años, debe hacer seis años, capaz cinco o seis años, FNC lanzó, su vez, la botecita individual de vidrio retornable, la de 340, justamente por este cambio de hábito que veíamos, que había muchas personas que para algunas ocasiones elegían empaques individuales y no estábamos ofreciendo una alternativa retornable en ese tamaño. Entonces, en esta evocación de promover la retornabilidad para evitar que se genere en recibo, es que también lo ofrecemos. Y es que llegamos a que más del 60% del volumen que comercializamos se hacen en envases retornables. Obviamente, con una colaboración muy importante, es algo que no lo hace la compañía sola. El trabajo con cadena de valor es clave, porque obviamente en la compañía está la inversión en el equipamiento, en los envases y todo lo demás, pero después necesitamos que los clientes, que los consumidores devuelvan el envase, que el cliente lo guarde y lo devuelva también, ¿no? Entonces, es como el compromiso de toda la cadena de valor, de los distribuidores, que da más trabajo, es más engorroso, pero termina en un bien mayor, digamos, sabiendo que eso no se genera. Sí, hay un bien superior, sin dudas. Exacto, en un bien superior para todos. Y después de lo que tú me preguntabas de los subproductos, también en los procesos productivos hay como una gran preocupación siempre de qué pasa con los desechos, por decirlo mal, ¿no? Con lo que queda de ese proceso. Desde material de empaque de insumos hasta algunos, por ejemplo, en el proceso cervecero se genera lo que se llama el bagazo o el farelo, que es lo que queda en el fondo del tanque, en el fondo del tacho de la olla cuando termina el proceso de cocimiento, que tiene un valor proteico, un valor nutritivo muy importante. Entonces, también ahí vamos vinculando con desperdicio de alimento. Entonces, eso se rescata, por ejemplo, y se usa, lo usan a los proveedores, a otros fabricantes de raciones para animales, para ganado. Entonces, es como un buen complemento a la alimentación de ganado y a nosotros nos evita que todo eso se tenga, que vaya a disposición final. Claro. Entonces, se valoriza todos los empaques que entran a planta, todo se separa, se clasifica, porque para poder recuperar, para poder valorizar cualquier tipo de material, es bien importante tener una adecuada clasificación, que no se ensucie, conservarlo, ¿no?, en muy buena calidad. Y luego cada uno va para distintas líneas de valorización. Así es que llegamos a ese más del 90%. Nos está quedando, sobre todo, algún tema de unas tierras filtrantes, de minas, que es como un poco más complejo a ver dónde se puede usar, pero sí, estamos en niveles súper altos. Hay que señalar, Gabriela, no nos vamos a engañar, digamos. Hay una política, obviamente, apuntada hacia lo ambiental, hacia lo sustentable, pero también eso tiene un impacto en lo que tiene que ver con la economía de la propia empresa, de la propia compañía, teniendo en cuenta que hay una utilización casi al 100%, 90 decías tú, de lo que tiene que ver con los productos, con los subproductos, con todo el trasío que llega a la hora del producto para llenar una botella, y también con lo que tiene que ver con la botella en sí misma, digamos. Hay un impacto ambiental, pero también hay un impacto en la empresa, ¿no? ¿Tú te referís al impacto económico? Claro, exacto. Sí. Viste que por ahora todo este tema de valorización y demás, por más que uno dice, bueno, lo vendo y eso me genera un ingreso, es verdad que lo vendo y eso me genera un ingreso, pero los costos asociados para poder venderlo, para poder valorizarlo, la logística para recuperarlo cuando estás hablando de producto post-consumo, o mismo en la interna, los subproductos de producción, muchas veces terminan neteando o incluso haciéndotelo negativo, ¿está? Dependiendo. Ahí también hay como una búsqueda siempre de cómo mejoramos el proceso para poder tener la mejor valorización posible. Y hay un equilibrio. Por ejemplo, esto que yo te decía del bagazo o el farelo, que va para ración animal, que tiene un valor proteico interesante. Si eso, en vez de usarse como un insumo para ración, se pudiera usar para alimento humano, como sucede en otros países, obviamente esa valorización sería mucho mayor. Por supuesto, claro. Entonces, bueno, como en esa búsqueda puede ser que se llegue a sistemas más optimizados, pero por el momento te diría que la ecuación, con suerte, queda balanceada. Claro, claro. Un último punto que quería preguntarte en esta mañana, Gabriela, tiene que ver con el código de marketing y autorregulación publicitaria, que además nos atañe a nosotros como medio de comunicación, digamos, que la firma busca ser agente de cambio también a través de su comunicación y fomentar la inclusión no solo en temas de consumo responsable, sino también en derechos humanos, perspectiva de género, comunicación inclusiva y temas ambientales. Me quedo con el tema de la comunicación responsable, porque Fábricas Nacionales de Cerveza promueve justamente el consumo responsable de bebidas con alcohol a través de programas como Cero en Menores, Cero al Volante y Cero en Exceso y del Desarrollo y Promoción de Más Opciones de Cerveza sin Alcohol. Contanos de estos programas en particular, Gabriela. Sí, ahí tenemos como distintos ejes de trabajo, ¿no?, que después todos concluyen a lo mismo. Como te decía el inicio, nosotros estamos como preocupados y ocupados de que los productos que comercializamos sean consumidos de forma responsable y que sean compatibles con un estilo de vida saludable. Entonces ahí es clave el tema de información para el consumidor, sobre todo en lo que tiene que ver con Cero en Menores, ¿no? Porque está claro que más allá de que la ley prohíbe que se vendan medidas alcohólicas a menores, hay estudios médicos y psicológicos, además, que hablan del impacto que eso tiene en la salud en el corto plazo y en el largo plazo. Entonces, se necesita información para que las personas, los padres y los menores, tomen las mejores decisiones con respecto a su consumo. Entonces ahí se trabaja con información. Entonces con el tema de Cero en Exceso y de No al Volante, se ha trabajado muchísimo en comunicación, en esto de contagiar buenas prácticas, ¿no?, en Cero en Cero al Volante, sobre todo al inicio, antes de que acá fuera ley. Y también en incorporar esto en la comunicación habitual de las marcas, ¿sí? Vos no vas a ver una comunicación de CNC donde veas a personas consumiendo en exceso, ¿sí? Personas como pasadas, como tampoco vas a ver a personas consumiendo y manejando, obviamente está prohibido también por la ley, pero ya no la ves desde antes de que existiera la legislación. Y eso es por ese Código Interno de Autorregulación, que ha ido migrando y que se ha ido adoptando a los tiempos, ¿no? En los últimos años se incluyó aspectos de no discriminación, de género, de inclusión, de responsabilidad ambiental. No vas a ver personas teniendo actitud irresponsable con el medio ambiente, ¿sí? O tema de género tratado de una forma discriminatoria. Entonces eso, a medida que se van incorporando temas en la agenda y en el trabajo interno, se busca que también esto esté presente en la agenda de comunicación de las marcas. Entendiendo que las marcas tienen un potencial muy alto para llegar a las personas y poder sensibilizar desde otro lado. También desde ahí se han hecho campañas específicas, más allá de no violar ciertos principios, campañas específicas de marcas como PIRCEN, con el tema de un carnaval más inclusivo, ¿sí? Que están trabajando hace dos años y generando un premio junto con la EXPU para las agrupaciones carnavalescas que sean más inclusivas, ¿no? Para el cuplé de las mugas que sea como más inclusivo y demás. Patricia, también con el tema de inclusión de género, trabajando con la colectividad trans. Entonces es como que las marcas se van metiendo en algunos temas y amplificando, contagiando un poco más el mensaje. Gabriela Civils, responsable de Relaciones Institucionales y Reputación Corporativa de FNC. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ti, Flántico.